Las estrías angioides son roturas en una membrana de Bruch degenerada. Normalmente se forman alrededor de la papila y se irradian y se extienden a partir de allí, tal como podemos ver en esta imagen. Estas roturas tienen un aspecto lineal y se asemejan a los vasos sanguíneos, por lo que se denominaron estrías angioides. De hecho, las estrías angioides pueden confundirse con los vasos sanguíneos retinianos en un examen superficial. Las estrías angioides fueron descritas por primera vez en 1889, por Doine, pero el término estrías angioides fue utilizado por primera vez por el oftalmólogo germano-estadounidense Jacob-Hernan Knapp, en 1892, por lo que también son conocidas como estrías de Knapp. Se presentan de forma bilateral, pero asimétrica. Los hallazgos fundoscópicos asociados pueden incluir el patrón en piel de naranja, que es un moteado difuso del epitelio pigmentario retiniano, generalmente localizado en la periferia media-temporal. También drusas en el nervio óptico, cuerpos cristalinos subretinianos periféricos y puntos focales atróficos. Como podemos ver aquí, las estrías angioides pueden ser idiopáticas, o pueden estar asociadas con numerosas enfermedades sistémicas, siendo la más común el pseudoxantoma elástico. Una regla mnemotécnica popular utilizada para recordar las asociaciones más comunes es Pepsi. Pseudoxantoma elástico Síndrome de Ehlers-Danlos En este caso, la literatura reciente ha revelado que la asociación entre las estrías angioides y el síndrome de Ehlers-Danlos es débil. Los estudios retrospectivos han demostrado que existen estrías angioides en menos del 1% de los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos. Enfermedad de Pallet del hueso Anemia de células falciformes E idiopático Las estrías angioides suelen ser asintomáticas a menos que sean subfobiales. Como complicaciones, pueden presentar una neovascularización coroidea que puede ocasionar metamorfopsia y o deterioro visual. Las estrías angioides son un factor de riesgo de hemorragias subretinianas graves por rotura de la membrana de Bruch tras una lesión ocular relativamente leve. Las gafas de seguridad son una precaución recomendable para los pacientes con estrías angioides porque pueden ser muy susceptibles a la rotura de la coroides incluso después de una lesión contusa menor. La angiografía fluoresceínica es una herramienta importante como parte de la evaluación en cualquier paciente con estrías angioides y síntomas visuales para descartar una neovascularización coroidea asociada. También puede ser útil para aclarar el diagnóstico cuando los hallazgos clínicos no son definitivos. Las estrías angioides aparecen hiperfluorescentes debido a la atrofia del epiterio pigmentario de la retina supraayacente. Normalmente, las estrías angioides suelen ser asintomáticas y solo requieren observación. Se ha utilizado la fotocoagulación con láser en casos seleccionados de neovascularización coroidea pero la tasa de recurrencia es alta. También se ha utilizado en el pasado la terapia fotodinámica con resultados relativamente pobres y recurrencias frecuentes. El tratamiento con agentes antibillef ha suplantado el uso del tratamiento con láser o la terapia fotodinámica. Los antibillef intravítreos son el pilar del tratamiento de la neovascularización coroidea en las estrías angioides con buenos resultados.